¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo PSQ, hoy tenemos un gran invitado ¿Por qué le dices solo PSQ? PSQ en ese noticiero Trátale por el nombre completo Ya, ¿qué tal? Bienvenidos al PSQRC Noticias Pucha chuta que rica chicha noticias ¿Ves? Ya me salió, así Bienvenidos, Gerito, ¿cómo estás? Hola mi querida Kev La reina del salum, amigos y amigas, tengan todos ustedes Muy buenas noches, qué gusto Qué placer saludarles Una vez más, estamos en este noticiero Que a muchos gusta Y a otros tantos disgusta Vi comentarios la semana pasada Que decían que este programa Que está bien que sea Lo irreverente, que está bien el tema de la comedia Pero que esto ya rebasa la estupidez Y sí Tiene toda la razón Este programa rebasa la estupidez Y por eso vamos con una sarta De titulares estúpidos Ojalá yo tuviera un mejor pueblo También fueron las palabras del presidente Moreno Durante su participación en el foro de la democracia Asamblea Nacional censura a ex ministro de salud Juan Carlos Ceballos Por incumplir funciones durante la crisis sanitaria Alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri No acudió a rendir su versión en la investigación Que se sigue en su contra por supuesto peculado Tercer pedido de remoción contra el alcalde Jorge Yunda fue rechazado por la comisión de mesa Simón Cueva ocupará la cartera del Ministerio de Finanzas Según lo anunció el presidente electo Guillermo Lazo Estados Unidos apoya liberar las patentes de las vacunas Contra el COVID-19 Para acelerar el fin de la pandemia La crisis colombiana se ha intensificado en los últimos días Pese a que el gobierno dio marcha atrás en la reforma tributaria Vamos con las noticias Vamos con el desarrollo de las noticias Como diría María Teresa Arboleda de Xótel Que también se mandó una perla del hijo de Panchos la semana pasada Y antes de iniciar este PSQRC Damos la bienvenida a nuestro invitado Él es Genaro Paredes O Genaro Mecachas Bienvenido, gracias por estar aquí Bravo, bravo, bravo Ahora sí te presenté bien Y así me hace Sí, sí No, no Quiero aclarar algo Sí sabías que Yo traje mi A veces No es por al huevo, pero A veces tu nombre Es que es hecho gato lo que a mí me pasa Porque yo me llamo Jerónimo Ya Pero la mayoría de veces La mayoría de veces todo el mundo me dice ¿Cómo vas Genaro? ¿En serio? Porque a mí me dicen ¿Qué más Jerónimo? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué loco! ¡Qué loco, weón! No, en serio ¿En serio? Sí, a mí te... No, no Ojo eso también Es como... Está bien Yo también ya... A ver, ¿y no te pasa que cuando ya te dicen así A mí me dicen ¿Qué más Genaro? Yo ya ni les corrijo ¿Qué más loco? Cuando me dicen Gerardo O sea, ¿qué más Gerardo? Gerardo Ya, ya, ajá Yo no sé si corregirles o ya Déjale Porque además aquí Bueno, en Ecuador Es como que tú dices Por ejemplo En teoría mi nombre es Genaro Porque dice Sé que es italiano Italia, claro Ya, San Genaro Pero tú corriges Y les dices aquí en Ecuador No, no Genaro Ah, no Ajá Y le dicen con más ganas Genaro Entonces mejor... No, y dicen con acento Genaro Ajá ¿Qué te pasa de Genaro? Sí, sí, sí Díganlo como más les guste No hay problema Bien, iniciamos este PSQRC Con una... Perla Perla Otra de las tantas De nuestro señor presidente Lenín Moreno ¿Quieres saber a cuál nos referimos? Escuche esto Algún momento Una persona me manifestó Y me lo dijo De forma frontal Como acostumbra la gente Ojalá Tuviéramos Un mejor presidente Yo les dije Ojalá tuviera yo Un mejor pueblo también ¡Uh! ¡Qué valemos verga! Sí, pueblo y mierda Dijo Pueblo y mierda O sea, técnicamente Nosotros Valemos carpeta Como quien dice ¿No? Básicamente Valemos folder Básicamente Lo que ha dicho el presidente Es Pueblo y mierda Así ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así Se le ponen las manos durazos Es que Más que eso Creo que Que Está como responsabilizando Al Ecuador De todos los problemas Ah, perdón Al pueblo ecuatoriano De todos los problemas Que tenemos ¿No? Si esto es Pueblo y mierda O sea, sí Pero no No debió haber dicho O sea, no No debió Y aparte En un foro En el que pues Le escucharon Millones Miles de personas Se replicó En varios medios Y en realidad Ha recibido muchas críticas Así que eso Es súper vergonzoso Que tengamos un presidente Que llegue a ese punto ¿No? O sea, yo creo en realidad Que ya los asesores Del presidente Deberían decirle al señor Vea, presidente Usted ya no hable Por favor Ya no hable Cada vez que abre la boca La caga O que le den un libretito Ahí por lo menos Pero para que no hable Pues dicen No hay el texto Cuando no alcanza a leer O alguna cosa Exacto Es que ese es el problema Y ahora Y lo que pasa Es que además Ustedes Ustedes han visto Nada más Un pequeño extracto De lo que pasó En este ¿Qué es? Foro, ¿no? En este foro De la democracia Ya Ustedes han visto Nada más Un pequeño extracto De lo que pasó En el foro Pero se mandó Una sarta de cosas Ahí, ¿no? Se mandó Un combo Así que Como completo Se mandó Ñaño Como completo Les cuento Dijo A saber Que Agentes de inteligencia Del Ecuador Tenían información De que lo que está sucediendo En Colombia Es orquestado Por el señor Maduro Vale aclarar Que mientras decía esto El señor Lenin Moreno Maduro estaba en Caracas Recibiendo una espada ninja Por parte de Steven Seagal Estaba en otro baile El man estaba En otra huevada Y el man estaba Inculpando En serio Y por favor Le pido a producción Que ponga la imagen De Steven Seagal Dándole la espada A Maduro Y Maduro sale Jugando con la espada No, no Le regaló Le fue Le dijo Le traigo un obsequio Señor presidente Y le regaló A Maduro Una espada ninja Y Maduro sale así Jugando con la espada Esa una perla La otra perla Que la acabamos de ver Ahorita Que se manda el presidente En ese foro Es que Él iba a impedir Que salga del Ecuador Un gramo de cocaína Porque la cocaína Que sale de acá Lo que estaba sirviendo En pocas Voy a parafrasear Y tratando de entender Lo que dijo el presidente Pero en pocas Dijo que la cocaína Que sale de este país Sirve para que los jóvenes Estadounidenses Se hagan socialistas No Sí En realidad Todo eso Sí A ese nivel ¿Qué harías tú Siendo presidente? O sea Siendo Lenin O sea No Porque yo renunciaría Al paso O sea No te deseo el mal Te juro que no te deseo el mal Tendría que caerme horriblemente O sea Cachas A mí me parece que es tenaz Que ahora tú vayas por la calle Y te griten ¡Háblale a Lenin Moreno! Hijo de pucha Oye sí Yo me bajo Y le caigo a puñetes Puñaño ¿Ah? Es que son patadas de ahogado Creo que el malo no sabe Dónde está parado Sinceramente Y los asesores tampoco Terrible O sea La está terminando mal O sea Cayó de mal en peor Yo creo que le pagaron por ser O sea Tienes que ser El peor Le pagaron para ser bruto Exactamente Es terrible Porque además No es solamente en el último periodo Acordémonos Sacó perlas desde el inicio Exacto Desde el principio O sea En el principio Acuérdense El monito emprendedor Los átomos de Hitler Tú respiras los átomos de Hitler Los átomos de Hitler Acuérdate Acuérdate de que los niños Pueden hacer el amor libremente En los parques Eh ¿Qué otras andás? Tenás Ah Que estaba empezando a odiar A la gente que votó por él Después dijo que Eh ¿Qué más ha dicho? Que nunca debió ser candidato Que nunca quiso ser candidato Nunca debió aceptar ser candidato Y así Es que ¿Cuánto le habrá? Claro Felicita al Roberto de Masterchef ¿Sabes qué es lo peor de todo? Porque el Roberto es un tipazo Le hace quedar mal O sea Yo del Roberto Hubiera dicho Gracias señor presidente Pero no gracias señor presidente Deje así Deje así ¿Sí o no? Simón ¿Qué haces? Por ejemplo Tú eres un influencer ¿No? Ay Humildemente Digamos Estás metido en el mundo De las influencers Y los influencers De influencers ¿Qué pasa si el presidente Lenín Moreno Te dice Ñaño Este Haz colita a grabar un video Hagamos un TikTok Te dice el man Hijo de madre Te pago Se le van todos los seguidores Ponte que el man te dice Te pago Se le van todos los seguidores Hijo de madre Te pago Cinco lucas Pero es que sabiendo Todas las andeses Que hizo este man Si me daría miedo Porque me expongo De una manera Horrible O sea No, o sea Es que es bien Están los seguidores Jodido En fin ¿Vos querías? ¿Vos querías? Yo de ley hago O sea Tendríamos la primicia Claro Yo tendría Tendríamos la primicia De la estupidez Bueno Otra Ya para terminar Esta nota También en este foro Participó La ex ministra De gobierno María Paula Romo Quien aseguró Que ninguna muerte De las que ocurrieron Durante el paro nacional De octubre de 2019 Fue perpetrado Por la policía nacional Pero tenían esas bombas De los 90 Claro Es que era Es que todo Es que como está de moda Lo retro Lo vintage Bombas vintage Como está de moda Lo vintage Entonces lancemos En fin En fin Así terminó O finalizó Este foro De la democracia En la que ¿Y qué hacía la mano allá? Prezi Dicen que Dicen Dicen Imitada Imitada De morenito Claro Que era invitada Pero dicen que está viviendo En los Estados Unidos Debe ser Que está viviendo por allá Porque ¿Qué va a vivir en el Ecuador? ¿Qué va a vivir en el Ecuador? No Gente del ir Vamos con el siguiente En otro ¿Qué dices? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Todavía no empiezo a leer ¿Qué pasó? La asamblea nacional inhabilitó por dos años Al ex ministro de salud pública Juan Carlos Ceballos Para ocupar un cargo público Al aprobar la moción De censura Dentro del juicio político Que enfrentó Por nueve razones Vinculadas a incumplimientos En la compra de vacunas Y el plan de vacunación Contra el COVID-19 Respira El man fue Indio comido Indioído Gracias Alfonso Volvemos de estudios Volvemos de estudios Muchísimas gracias Lo dicho ¿No? O sea Lo que acaba de decir Junaro ¿Cómo te ha dicho? La primera vez ¿Qué dice Junaro, loco? Hermanos ¿Cómo dice Junaro? ¿Por qué esperaron tanto, loco? O sea El man se fue Al siguiente día De lo que renunció Agarró sus maletas Se largó a los Estados Unidos Ni sé cuántos meses después Vienen a ponerle Esto de que encima es Censura Déjense de pendejadas Ese señor Tendría que estar aquí Con grillete Censura Por favor Ustedes que tienen Más conocimiento ¿Qué carajos Ganamos con la censura Alex? Este loco De hecho no mucho Porque solamente No puede ocupar Cargos públicos En los próximos dos años Así que La verdad es que Es solamente En lo que tiene que ver Con política O algún cargo público En particular Es decir Que no sirve de mucho Él debió Como digo Enfrentar un proceso penal Por lo que pasó Con las vacunas Así que De nada nos sirve El juicio político Porque no Se hizo Gran comentario Por favor Resaltar eso Que lo vacunen En la tacunga Por favor La segunda dosis Del ex ministro En la tacunga Si fuera tan amable El señor Guate Pero el señor No creo que vuelva Así que Él ya se quedó por allá No podemos esperar Mucho tampoco No No va a volver Fue tarde Esto llegó tarde No Ni siquiera nos sirve Un juicio político Como decían Necesitamos Un proceso penal Pero que no se va a dar Ni ahora Ni después O sea culpable Ya está En otro lado Y no va a ser tan Va a ser tan bruto Aunque quien sabe ¿No? Aunque quien sabe Todo puede pasar Todo puede pasar En este país ¿Qué fue las alarmas Estas alarmas De rojas Ni se que Para De la Interpol Esto de la alerta roja De la Interpol Tráigale algo Cuidado Ya viene la Andita Que la Andita Aquí nos tiene En asco Pues no sabemos ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? De un cuco Ajá Así que O sea Lo mismo que nada Señores La censura Déjense de pendejadas Eso no nos sirve ¿Qué pasó con la fiscal? ¿Qué pasó el grillete? Usted piense lo que quiera Total El man ya se fue El man ya se fue Nos ponemos tristes Y no volverá No volverá Y volveré A ver Siguiente Como un ave Que retorna a su unidad Yo no sé más la letra Pero bueno La alcaldesa De Guayaquil Cinta Viteri Fue convocada A rendir su versión El martes pasado Por la investigación Que se sigue en su contra Por supuesto Peculado Esto debido a unos contratos Que ya lo hablamos En el anterior PSQRS Noticias Y bueno Pues no fue Y en la noche Dio una cadena Como de seis minutos Diciendo que ella Colaborará En todo lo que La fiscalía disponga Para que se lleven A cabo estas investigaciones Adicional a ello Canceló todos los procesos De contratación De la alcaldía De Guayaquil Y pues Designará A una persona Para que él Sea el encargado De informar A los medios De comunicación A todos los guayaquileños En particular Y al país entero Sobre qué es lo que Está haciendo La alcaldía De Guayaquil Momento de la especulación Tan 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 Mi querido Junar Especula al respecto Especulo sobre el peculado Especula sobre el peculado Crees que sí Crees que no Yo creo que de ley Yo creo que Yo creo que full de ley Yo creo que full de ley Es que Es que es difícil ¿No? A estas alturas De encontrar a alguien Con las manos Totalmente limpias Es complicado La verdad que A ver Qué pasa Qué nomás es lo que pasa En Guayaquil Primero Un sobreprecio En una campaña Para poner Esto es lo que Lo que hace Que se reviene Lo que destapa La olla de grillos Las letras vivas Así es Las letras vivas Es lo que hace Que se Como digo Se destape La olla de grillos ¿Por qué? Porque empieza Este Este Proyecto En teoría Esta obra En teoría Para adornar La hermosísima ciudad De Guayaquil ¿No? Y entonces Mira lo que pasa Las perlas Las perlas Del pacífico Sí Mira las perlas Del pacífico Entonces empieza El sobreprecio Empieza el sobreprecio Por ahí saltan Los artistas Los gestores Culturales ¿Entiendes? Los gestores culturales Un poco a quejarse De esto que ya se había propuesto Un proyecto parecido Y con menor valor Y con muchísimo menor valor Y además En este proyecto Lo que no se estaba respetando Tú sí sabes Lo que no se estaba respetando Era justamente El tema de la propiedad intelectual ¿No? Entonces aquí Eso es lo que destapa La olla de ellos Y ni siquiera Lo consultaron Y después Empieza la especulación Ñaño Te cuento Usta Si te contara Mi brother Empieza la especulación Por ahí dicen No Esto es parte De la especulación Yo no quiero Juzgar a nadie Ni nada Empieza la especulación Que la señorita Cynthia Viteri Este Se divorcia del marido ¿No? Se divorcia del marido Y por ahí Este Se amarra con un man Y este man Se pone a hacer ejercicio Resiste tuquísimo No pues ese man Claro Y la Cynthia Viteri Dicen que muchas cosas Cambiaron en Cynthia Con este loco ¿No? Incluso este tipo Mira Yo no soy nada Para jugar Pero dicen que Le gustaba la huevadilla Más claro Ya Que le gustaba la huevadilla ¿No? ¿Qué es eso? Y que Cynthia se metió También es en la huevadilla No voy a decir Que es la huevadilla Usted interprete ¿No? Que se metieron en la huevadilla Que la huevadilla Ya les voy a Poniendo atención A lo que él dice Es que tengo unos audios Ñañita A ver Comprometedor Sí En el whatsapp Espérate un ratito Ñaña Espérate un ratito Que todavía no acabo La especulación Entonces resulta Que esta man Se amarra pues Con este loco Y este loco Ha sido Un súper contratista Ñañita Entonces que por ahí Estaban triangulando Todos los contratos Todas las notas Y además El amorío Todo completo ahí Ahí estaba el amorío No lo pudiste Haber dicho mejor Esta huevada No es corrupción Esto es una Love story Pasional Totalmente pasional Vinculada por ahí Con una sarta De cosas Oye Ya vas a ver Ya les voy a enseñar Aquí en el corte Les cuento el chino Ñañita A ver El chino en completo Lo que sí está claro En esto Es que Hubo una invasión A su vida privada Que Esa es la huevadilla Justo que yo digo Hubo una invasión A su vida privada Que no debería darse Porque a la final No nos interesa Lo que pase Con su vida privada Lo que les interesa A los guayaquileños En particular Es Qué pasa Con el dinero De ellos Precisamente Qué pasa Con las obras Que están inconclusas Qué pasa Con estos contratos Con sobreprecios O sea En realidad Importan los casos De corrupción En los que Se la involucra A ella Y a otros funcionarios De la alcaldía De Guayaquil Eso es lo que Nos interesa No nos interesa Su vida privada Obviamente Ahí todo se mezcló Y si pues Tiene que ver Con tus especulaciones A mí sí me interesa La vida privada Perdóname ñañita A mí sí me interesa Y por qué me interesa En este caso La vida privada Porque va en paralelo Una cosa va con la otra Van de la mano Claro Van de la mano En la vida privada En este caso En la vida privada Dicen Yo no me estoy metiendo Ñaña A mí no me gusta Ahí tú sabes La encamosidad Pero dicen Que ahí van de la mano La vida privada Con ciertos contratos Ciertas cosas Bueno Entonces ahí Sí tiene que ver mucho Si es que Esa especulación Resulta ser cierta Especulación No más Ahora Solo para ya Para terminar Los valores De cada uno De estos contratos Ascienden más o menos A 20.6 millones De dólares Entonces Toda esa información La pidió La Fiscalía General del Estado La Fiscalía Del Guayas Perdón Y Contraloría Para que se pueda revisar Y saber qué es lo que ocurre Con este caso En particular Así que Se ha reagendado La versión De la alcaldesa De Guayaquil Para Para pues Para continuar Con las investigaciones ¿No? Así que Veamos Qué es lo que sucede No sabemos Ñaño Uno no Uno tiene que darle A la people Siempre La legítima El su legítimo Derecho a la defensa Tienen 10 días ¿No? Uno aquí no tiene nada Para no Uno no puede juzgar Pero Que se encargue la justicia La justicia La justicia Ahora sí Estos son Este es el momento Que más me gusta El programa Porque es el momento En el que nos vamos Con nuestros auspiciantes Que no tenemos Pero no olvides Suscribirse Y ser parte Unirse Que vamos a tener Unirse Unirse No es lo mismo Tú ¿Qué sabes? No es lo mismo Unirse Que suscribirse No yo creo que Suscribirse Es algo más De más valor O sea Obvio puedo estar unido En algún lugar Pero suscrito Significa que yo di algo De mí Y aquí ¿Qué tenemos que hacer? Si alguien me explica ¿Unirnos o suscribirnos? Unirnos El botón de unirse ¡Ah! ¡Ay no! Entonces dije al revés Pero es que yo soy youtuber Y estoy acostumbrada A que me digan Suscríbete Yo también pensé Que era suscribirse El suscribirse Al canal YouTube de Ingobernables Eso sí Que se suscriban Unirse A nuestras membresías Eso tiene que ser ¿Y cómo se hace? A ver Eso no me di quiero ¿Cómo se hace? Yo me suscribo ¿No es cierto? ¿En qué no estás? El dinero A ver ¿Cómo hago para unirme? O sea Yo voy Yo estoy Suscrito Al 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 canal de Ingobernables Estoy suscrito Con las membresías Tienes que unirte Pero ¿Cómo me uno? Eso es lo que yo no Hay un botón Que dice unirse Al ladito Al ladito Cuando te suscribes Te sale unirse Y activa la campanita También para que Le salgan las notificaciones Siempre Pero esa es la suscripción Cuando te suscribes Te sale la campanita Ustedes suscríbanse Únanse Denle la campanita Háganse mecenas Ya mismo vamos a abrir Patreon Dénnos lo que quieran Pero estén atentos Ahorita en el corte Me voy a unir Porque cachas que yo No estaba unido Suscribirse Unirse Activar la campanita ¿Sí o qué? Ya Esos son los tres pasos Suscríbanse Únanse Y activen la campana Y caiganse con algo Y dejen un comentario Y también Y dejen un comentario Y caiganse con algo Eso El gobierno de Estados Unidos Anunció que apoya Acabar con la protección De la propiedad intelectual Entre paréntesis Patentes De las vacunas Contra el coronavirus Para ayudar a poner fin A la pandemia Y para que esto suceda Participará activamente En la organización mundial Del comercio Según informa Europa Press Yeah Baby Baby Es lo único Que puedo decir al respecto Me parece que es Un pequeño paso Para la Un pequeño paso Para el hombre Un gran paso Para la humanidad Un pequeño paso Para el hombre Pero un gran paso Para la humanidad Sería un porotazo Que estos brothers De los gringos Un golazo De media cancha Sí Que estos brothers De los gringos Este Aprueben esto De la ¿Qué es? De la liberación De la patente Que todo el mundo Va a saber Cómo se hace esa valla Exacto Exacto ¿De qué se trata esto? Para que entendamos Un poco la liberación De la patente Tú liberas esta patente De propiedad intelectual Y resulta que a mí Me llega acá la vacuna Digamos que Estás haciendo de vacuna ¿No? Y te puedes tomar la vacuna Y elaboro vacuna Entonces digo Oh Mira esta vacuna Tiene esto Tiene esto Tiene esto Tiene esto Hagamos una igualita ¿Cierto? Pero eso ha generado Muchas críticas De parte de Bueno Algunas farmacéuticas Siempre las farmacéuticas En otros sectores Porque dicen que para poder generar O para poder crear esta vacuna Debe haber una innovación Grandísima En los laboratorios Porque Porque Es una vacuna Y se tiene que hacer Todo un proceso de investigación Es decir Que si hay un país Que quiere Fabricar Elaborar esta vacuna Tiene que Tener esa innovación Para poder Obtener esta vacuna Y Ecuador podría ser Lo podría ser Pero se requiere Investigación Inversión Y muchas Y muchas otras Ahora claro ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Las farmacéuticas No es que se han negado ¿No? Pero es como que están Reacias al tema Que sigue siendo un negocio Exactamente Ahí está el tema Y es que se acaba El negocio De las De las Vacunas Pero yo les digo A los señores De las farmacéuticas Ya se han metido Un montón de plata Ya se han metido Un montón de plata Y se van a seguir metiendo Un montón de plata Hasta que esto pase Ahora Que los Estados Unidos De este paso Es importante Porque Un montón de otras naciones Es como decir Ah ve Los gringos lo hicieron Hagamos lo mismo ¿No? Así es La Unión Europea Ha decidido También que Mantendrá las reuniones Que sean necesarias Para que se pueda Llegar a consensos En este caso En particular Francia Y bueno Hay otros países También que ya han dado Sus Su voto Más que su voto Sí Están como que Empujando al Estados Unidos Se hagan Estos consensos Y luego veamos Qué es lo que sucede Pero Es un gran avance Porque la idea Es que esta pandemia Termine lo más pronto posible Y que ya se puedan Pues Ya nos Ya nos podamos recuperar Todos a nivel mundial Económicamente O sea que ya Volvamos A una cierta normalidad ¿No? Que es lo que nos Interesa Me parece que Durante Durante la semana pasada Se han dado Con respecto a este tema Algunas cosas Interesantes Importantes Y además De esas que te llenan La esperanza Una es esta Una es esta De la liberación De la patente La fórmula secreta Ajá Es como Hijo de pucha Ojalá liberaran La patente De la Coca-Cola Esa está En una bóveda ¿No? En Atlanta Para saber Qué rayos tiene ¿No? Y para que la haga Tan adictiva Dice esto El CAF Eso también Tiene su fórmula Y si sabían Ojalá nos pagaran Estas marcas Por mencionar Si sabían Que hay una farmacéutica Que tiene la patente Del éxtasis También se los cuento Por ahí Bueno Eso de relancina Por ahí Pero Entre otras Entre otras noticias Ya Los chinitos Hablaron De que Están ya Analizando La posibilidad De que Van a hacer Pública La vacuna China Pública Y Gratuita Para All the world Deberían Porque ellos Fueron los que Empezaron con esto Y no conforme con eso Ya próximamente Nos va a caer El El misil Nos va a botar La nueva versión Renovada Sputnik Light De la Sputnik Light Que ya no necesita Dos dosis Sino solamente Una dosis Y otra noticia importante Es que la farmacéutica Fischer Como dicen Pfizer Como los Fischer Price La farmacéutica La farmacéutica Fischer Como me gusta decirle A mí de cariño Está ya también Elaborando la pastillita ¿No? La bebetina Como la bebetina Como el Tempra Kid Como el Tempra Como una especie De Tempra Kid Ajá O un supositorio Para contrarrestar Los síntomas del COVID Muy buenas noticias En todo esto Bueno En China En China dicen Que te estaban haciendo El hisopado por Detroit ¿No? Así que Quien quita que te saquen El supositorio Para el COVID Todo sea por En beneficio De la salud De la salud Y la ciencia Y la ciencia Bien A pesar que El presidente de Colombia Iván Duque Diera marcha atrás Con la reforma tributaria Que originó Todas las manifestaciones Protestas Estas se intensificaron En los últimos días Muchos colombianos Incluso personajes De la farándula internacional Se pronunciaron Respecto a Lo que está pasando Militares Disparando Contra la población civil Los mismos policías Hay muertos En fin Esto Ha provocado Reacciones A nivel internacional Y pues No cesa Veamos que es lo que sucede Bueno Este Esto va para ti Con mucho cariño Me refiero a la Shari Porque dice Que no le paro Entonces Estoy viendo Acá A la cámara A ver Aquí hay algunas cosas Que yo quisiera analizar En primer lugar Lo que pasa en Colombia Es algo muy parecido A lo que pasó acá En el Ecuador Pero En magnitudes Muchísimo más grandes Y graves Y graves Y densas Otra cosa que sí hay que decirla Hay mucho abuso policial Hay mucho abuso por parte de las fuerzas del orden En Colombia Sí, las hay También hay vandalismo También hay infiltrados También los hay No podemos negar eso Ahora El tema del discurso político Y geopolítico ¿Qué pasa? ¿O qué pasó Cuando eso se dio acá? Todo lo orquestó El señor Correa Todo lo orquestó Maduro Todo lo orquestó Lo orquestaron Desde Rusia Desde Cuba Y acá En Colombia ¿Qué pasa? Otra cosa que hay que analizar ¿Cómo empieza la guerrilla En Colombia? La guerrilla en Colombia Con el principio que tenía la guerrilla Defender al pueblo Que era un tema de igualdad ¿No es cierto? Se genera por la desigualdad social Si no me equivoco Por la pobreza Exacto Y Colombia A mí me van a perdonar Pero Colombia desde afuera es un paraíso Y no es tan paraíso como la gente piensa La pobreza Y la brecha social en Colombia es gravísima Que se incrementó con la pandemia Que se incrementa con la pandemia Y cómo demuestras esto Es muy fácil Porque el presidente de Colombia Da marcha atrás con esto de los La reforma tributaria Y ellos seguían dándole Y las manifestaciones siguen ¿Por qué? Porque hay un montón de otras cosas detrás No es solamente la reforma tributaria esta Fue un pretexto para empezar a hacer cosas ahí adentro Y me parece que es Perdón por la palabra Pero me parece que es una Y lo voy a decir a esta cámara también Una Que los presidentes Aprovechen La realidad y la coyuntura De la pandemia Para tomar estas decisiones ¿Qué pensaban? Que los colombianos iban a quedar guardaditos en la casa Es como nos tienen acá Ay no, mándales nomás a confinamiento Ahí no joden Pueblo de mierda ¿No? A la final Lenin como dijo en el mismo discurso O sea Terminó subiendo todo Y salió con la suya Y nos subió todo en época de pandemia Y nadie salía Y nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta En otras vainas Entonces No nos crean pendejos Y nosotros Yo sí me quiero solidarizar Totalmente con el pueblo colombiano Totalmente con el pueblo colombiano Parceros Ustedes acá tienen unos parceros Ustedes ya saben Para qué o qué Veamos en qué termina toda esta Esta confrontación Que hay entre el gobierno Y el pueblo colombiano Así llegamos al final Del PSQRC Noticias Genaro Gracias por habernos acompañado No, gracias a ustedes por haberme invitado Estás congelándote así Por eso está Sí, nos estamos congelando Es que esta vez Esto es inhumano Esto es una protesta Contra la producción de este programa ¿Cuántos grados estaremos? Porque sí está haciendo bastante frío ¿Grados? Oye, no En el Quito estuvo la semana pasada Hubo una noticia De que llegamos a 3 grados Así es Súper frío Sí, sí Hay que abrigarse mucho En fin Abrigaránse Y les voy a agarrar el chiflón Como dicen Este es época de frío El chiflón El sereno El sereno ¿Cómo te encuentran? No, nosotros Espérate Nosotros no importamos tanto ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te encuentran En las redes sociales? Mi querido Genaro Arroba Genaro Mecachas Ahí donde subo contenido Música ¿Qué es tu contenido? ¿Qué haces? ¿Ustedes quieren grabar? Si no, no estamos ya conversando Estas más trepanas ¿Yo qué haré? Es que yo hago de todo O sea, alguna vez me Cantan He hecho canciones Tocas la guitarra Sí, la guitarra Me gusta hacer un poco de comedia De vez en cuando No sé si soy chistoso También soy ingeniero comercial Y yo creo que eso ¿De qué vives? ¿De las redes o de la ingeniería comercial? Yo ahorita estoy 50-50 Francamente Porque No sé O sea, la competencia Es jodida ¿Youtube te paga? Sí, pero es muy poco ¿Cuánto más o menos? Es que yo Eso me entero Yo ya 5 años Haciendo YouTube Y nunca activé el botón De unirse Solo suscribirse Ya porque está ahí ¿Ves? Nosotros no sabíamos Ahorita aprendimos Pero ya saben Que van a activar la campanita Para que en Ingobernables Sí se suscriban Y se unan Y se unan Porque es lo más importante Es lo que les va a dar plata YouTube más adelante También Ya No es mucho Pero Ya, ahora sí Pero es más o menos Sí, sí, sí Sí, lo más o menos Llegamos No olvides seguirnos En nuestras redes sociales Siempre digo esto Es para que ustedes Estén pendientes De todos nuestros contenidos De todos los nuevos programas Que tenemos para ustedes Así que Suscríbase al canal De Ingobernables Ese en YouTube Y también síganos En nuestras redes sociales Instagram Y Facebook Como Ingobernables Ese Gracias a todos Que tengan una muy buena noche Nos encontramos La próxima semana En este Su noticiero Pucha chuta Qué rica chicha Las noticias Al dente Gracias ¡Esperen! 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 El otro día Estuve viendo Que el señor Luis Eduardo Vivanco A ti te digo Luis Eduardo A ti te digo A tú A ti te digo Luis Eduardo Estuviste con un invitado Un gran amigo De la señorita Y le estuviste Reclamando Luis Eduardo De que Él es prácticamente Un activo Fijo De Ingobernables Luis Eduardo Tú también Está aquí En Deleva Y a fondo Mi querido Luis Eduardo Y espero Que al Anderson También le digas Que se va a convertir En un activo Fijo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que próximamente Ingobernables Absorba Absorba La posta No Ni cagada Eso no va a pasar No va a pasar nunca Luchito Te mando Un beso Papá Te quiero mucho No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan Va a estar Buen programa Deleva Allá a fondo Un abrazo A los colegas De la posta No se lo pierdan